Bueno, no se puede negar la situación de despoblación rural, la Cataluña vaciada, la pérdida de actividad empresarial en el ámbito agrario y la falta de renovación generacional en nuestro sector primario. La población activa mayoritaria en el sector de la agricultura supera los 60 años y lo mismo pasa en el sector ganadero. Es por eso que desde mi grupo parlamentario presentamos el día 22 de junio esta propuesta de resolución en la cual presentamos 20 medidas para combatir la despoblación en la Cataluña vaciada. Lo que sí es seguro y sabemos todos en esta sala es que tenemos un problema y hay que actuar rápido. Ya sé que la mayoría de ustedes nos han puesto un cordón antidemocrático, pero también sé que el tema que nos ocupa es importante y prioritario para todos. Aquí hemos venido a trabajar por los ciudadanos y por nuestra región. Llevamos casi ocho meses y todavía no hemos aprobado nada que realmente ayude a nuestros agricultores, nuestros ganaderos y a nuestra gente del campo. Este es un buen momento para demostrárselo a todos ellos, a todos aquellos que viven en la Cataluña vaciada. Miren, yo se lo voy a poner fácil. La manera más rápida es que dejen los cordones para los zapatos, que aprobemos estas 20 medidas y que las apliquemos desde ya.